Continuamos con el desarrollo de esta aplicación, ahora tenemos aquí nuestra clase MainActivity, vamos a eliminarla, para ello nos vamos a la opción Refactor y después en Save, Delete. Entonces vamos a seleccionar las dos opciones, después en OK, eliminar de todas formas y listo, ya lo hemos eliminado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de este paquete, el de Models, vamos a crear nuestro archivo NodeListActivity, entonces vamos a darle clic derecho, Java Class, NodeListActivity, que va a funcionar para ver todas las notas que va a crear la aplicación, será una clase y el paquete en donde se va a ubicar es una carpeta atrás en Notas Versión 1, aquí. Entonces le damos clic en OK, y listo, ya quedó dentro de la estructura deseada. Ahora, esta clase tendrá que ser modificada, va a crear algunas características de AppCompactActivity. Y una vez que ya tenemos eso, vamos a crear un método, el public void onCreate, que es el que aparece cuando nosotros creamos una aplicación, recorden que cuando aparece una palabra en rojo, tenemos que presionar Alt-Enter para que incluya la dependencia. Bien, ahora que prosigue, bueno, vamos a completar este código fuente. SetContentView, y vamos a enlazarlo también con, aquí tenemos que enlazarlo según lo que nos indica, tenemos que seleccionar una, exacto, una plantilla, en RLayout, y después del punto tenemos que especificar cuál es. En este momento tenemos también el, aquí en Layout, el ActivityMain. Entonces vamos a renombrarlo, le damos clic también en Refactor, Rename, recuerden debe ser ahí para que no tengamos problemas después. Y pueda renombrar todas las coincidencias dentro del proyecto. Listo, entonces vamos a escribir aquí, Node-List, presionamos Enter, bueno, si no aplica el cambio, porque puede suceder como en este momento, vamos a eliminarlo, entonces Refactor, o actualizamos el, actualizamos aquí la carpeta. Y esperemos que haga el proceso. No, entonces vamos a eliminarlo. Refactor, Save, Delete. Damos clic en OK, y después creamos el nuevo archivo XML. Para eso vamos a darle un clic aquí en Layout. Clic derecho, New, Layout Resource File. Después, vamos a llamar este archivo Activity, Node-List. Sí, bien. Perdón, Node-Pay. No es Node, es Node. Entonces, vamos a renombrarlo. Listo. Regresamos al archivo .java, al Node-List Activity, presionamos Ctrl-Enter, y ya debe aparecer nuestro archivo. Debe aparecer en color morado. A veces sucede que, aunque coloquen el nombre, sigue apareciendo en rojo. Eso sucede porque no vincula, a veces, de una manera simple, la vista. Entonces, tienen que crearla manualmente, borrarla y crearla. Ahora vamos a crear una variable llamada tag. Perdón, más bien es una constante. Node-List Activity. Y que después, bueno, la vamos a usar más adelante. En la parte inferior, vamos a crear un objeto de tipo nota. Recuerden que ya tenemos nota. Ahora, nota es nuestra clase en la que agregamos los campos que vamos a almacenar en la aplicación. Entonces, vamos a darle un clic sobre la palabra Node. Presionamos las texturas Enter. Importamos la clase. Y acá nos da dos opciones. Puede ser la que está dentro de Models o la que está dentro de Contacts Contract. Realmente, tenemos que utilizar la que nosotros creamos, es la que está dentro de la carpeta Models. Entonces, sería la primera, la que diga App de este lado. Y listo. Entonces, en este momento, ya no tenemos ningún error. Vamos a especificar aquí algunos datos. Recuerden que según nuestra clase nota, tenemos tres variables de tipo string. Que son las que vamos a agregar acá. Directamente, como ejemplo, en este momento, el título, por ejemplo, nota 1. Después que lo que sigue, según la estructura de nuestra aplicación, perdón, de nuestra clase, es el contenido. Vamos con el contenido. Esta es una primera nota. Y después, vamos a colocar la fecha, que también es una, es una string. Y si ustedes verifican, cuando agregamos el tercer, las comillas, acá. De hecho, exacto, cuando agregamos las nuevas comillas, ya tiene que mostrarnos la referencia a los tres campos. Título, contenido y después el siguiente dato es el timestamp. Que es la fecha en la que se está creando. Timestamp. Por ejemplo, estamos en mayo. El 7 de mayo. Y vamos a dejarlo así. Del 2020. Perfecto. Hasta aquí ya hemos creado un objeto que trae como parámetros. Cada uno de los strings. Variables que estamos creando aquí en la clase nota. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es mostrar esa nota en pantalla. De una forma muy básica por el momento. Y vamos a ir complementándola conforme vayamos avanzando en la aplicación. Entonces, con un logT, que es para mostrar un texto. ¿Sí? Mandamos a invocar la variable que tenemos acá. Que viene de la lista de notas. Y después, le vamos a concatenar un mensaje. El mensaje va a ser el del onCreate. ¿Sí? O sea que va a... Perdón. ¿Sí? Ese es el mensaje. El mensaje. Que al crearse. Nos va a mostrar todo lo que nosotros tenemos dentro del método string. Si regresamos a la clase node, veremos que por acá tenemos un método llamado toString. Este toString está recorriendo cada una de las variables y está concatenando al mismo tiempo los valores que nosotros estamos agregando. Por eso es que en esta clase, al crear un nuevo objeto de tipo nota o de la clase nota, hemos agregado el título, después el contenido y después la fecha en que se creó. Eso se tiene que ver reflejado en el método toString de esta manera. Entonces, pues hasta el momento ya está. Vamos a lanzar el emulador. Voy a pausar el video para no perder tanto tiempo. Ahora, tenemos que ejecutar esta aplicación para verificar el resultado. Pero si ustedes verifican, es aquí una... Eso quiere decir que no vamos a poder ejecutarla. ¿Y por qué no? Porque hemos eliminado el archivo mainactivity.java y también, bueno, ese estaba registrado en un archivo que está por acá, que ya habíamos comentado anteriormente. Este es un archivo en donde nosotros damos permisos de escritura y otro tipo de cosas, o sea, permisos para que las aplicaciones puedan escribir en el dispositivo. Se le conoce como la columna vertebral de la aplicación. Entonces, vamos a agregar aquí un fragmento de código para arreglar esta parte y hacer que el NotelistActivity sea la clase principal. Entonces, vamos a agregar una nueva etiqueta. Activity, y después en Android Name, si ustedes verifican, va a aparecer seleccionada la clase. Presionamos Enter. Después, dentro de esta etiqueta vamos a poner un Intent Filter, que nos va a dar dos opciones. Bueno, tenemos que colocar ahí dos parámetros. Primero, cuál es la, digamos que, la activity que se va a establecer como principal. Sería esta, y aquí lo tenemos. En el caso de ustedes, a lo mejor aparezca hasta la letra M, pero si no la encuentran, nada más pongan Main. Y después vamos a agregar, para que no aparezca esto, podemos cerrarlo. A ver, podemos cerrar así. Y después vamos a agregar un segundo parámetro, que es la categoría. Agregamos un nombre, y escribimos aquí Launcher. ¿Sí? Con esto ya estamos indicando, vean, en la parte superior, este todavía tiene la X. Vamos a guardar los cambios, y desaparece. Entonces, vamos aquí en la lista de dispositivos, ustedes van a elegir el que tengan. Yo tengo un dispositivo desconocido, lo voy a mostrar en este momento. Y tiene que ejecutar dicha aplicación. Listo, aquí está. Ahora, ¿por qué no puedo ver los, el resultado, el nuevo objeto que yo creé? No lo puedo ver ahí, pero sí puedo chequearlo en la parte del, este, del log, por acá. Y vamos a buscar por aquí, algo así como nota. A ver, es aquí, nota. Aquí está, vean. Sí se está ejecutando. Dice que, bueno, al momento de crear la nota, el título que está traiendo es nota 1, que es este. Después, el contenido de la nota, y después el timestamp, o sea, la fecha en la que se creó. Perfecto, hasta aquí dejamos el video de esta parte, y continuamos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!